Hay que hacer solo, respirar, sonreír y elegir vivir en la mente B3, que es la más próxima a la mente A. Y vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas, sonreír y la respiras. ¿Se oye ahora? Vale. Imaginad que en cada respiración está entrando a través de vuestro cuerpo luz. Es una luz verde, una luz que se expande por todo el cuerpo hasta todas las células, iluminando todas las células de nuestro cuerpo. Imaginad vuestras células completamente iluminadas y sonriendo. Están todas, todas las células muy felices. A medida que esas células se iluminan y se sienten felices, vais a ir sintiendo que vuestra energía La energía se junta con la energía del universo. Es una energía pacífica, es una energía amorosa. Y ahora os sentéis pacíficos, pacíficas, tranquilos, tranquilas y muy amorosos. Felices, tranquilos y muy amorosos. Notáis que estáis cada vez más felices. Notáis que estáis cada vez más felices, más calmados, más calmadas. Sentís una enorme energía. Vais a visualizar una escena y os vais a imaginar que estáis en un lugar al que os gusta mucho ir. Es un lugar al que os gusta, donde os gusta mucho estar. Estáis allí, podéis ser debajo de un árbol, tumbados en el tésped, tumbados en la arena de la playa. Estáis sintiendo las olas. Estáis muy tranquilos, muy tranquilos. Y todas vuestras células iluminadas y felices. Vuestra energía se está mezclando con la energía del universo. Es la energía de Dios, la energía divina dentro de vosotras y de vosotras. Sentid esa inmensa felicidad dentro de cada una de las células de vuestro cuerpo. Cada pensamiento que tengáis a partir de ahora serán pensamientos muy felices. Cada día vais a sentir mayor cantidad de pensamientos felices. Por la mañana, cuando os levantéis, el primer pensamiento será un pensamiento de inmensa felicidad. Porque vuestras neuronas están modificando en este momento su manera de pensar. Se están creando en este momento nuevos circuitos neuronales que activan de manera automática la felicidad. Vuestra manera de ver las cosas a partir de ahora será desde un estado de optimismo máximo. Cualquier situación a la que os enfrentéis durante el día se resolverá de manera divertida, de manera fácil y de manera alegre. Es una nueva manera de entender y de ver la realidad. A partir de ahora, todos vuestras neuronas se dedicarán exclusivamente a tener pensamientos positivos y felices. Estiramos profundamente y sonreímos. Y sentimos como todas las células de nuestro cuerpo se sienten inmensamente felices. Todo es perfecto. Todo está bien. Siento la alegría dentro de cada una de mis células. Siento mi cuerpo muy confortable. Está descansado, está lento, está lleno de vitalidad. Y ahora que estoy en ese lugar, tumbada, tumbado, estoy cerca de la playa, estoy debajo de la luz, estoy en ese lugar en el que estoy, voy a pedir, voy a pedirle. Voy a pedirle a esa parte divina que habita dentro de mí, a esa mente A, a esa mente divina, la mente objetiva, que se active dentro de mí. Voy a decirle, estoy disponible, estoy abierta, estoy abierta, estoy abierta, mi puerta está abierta para que actúes dentro de mí, para que dirijas mis pensamientos. A partir de ahora, mis nuevos pensamientos estarán orientados por esa chispa, por esa parte divina, por esa mente A, por esa mente cuántica y multidimensional que hay en mí. Estoy disponible para que actúe a través de mí, respiro y sonríe. Me siento cada vez más feliz, porque tengo la certeza de que soy un ser divino y de que tengo el poder de obrar milagros. Ahora mismo, ¿qué obra? Esa parte divina o ese Dios, la divinidad. Soy una parte de la divinidad, soy una parte de la divinidad. Permito que la divinidad actúe a través de mí. Y ahora me siento inmediatamente feliz. Me siento lleno de energía. Lleno de alegría. Y lleno de vitalidad. Voy regresando a mi lugar, a mi silla, a la silla donde estaba, antes de irme a ese sitio que tanto me gustaba. Hago una respiración profunda. Sonrío. Y voy abriendo lentamente los ojos y le regalo una amplia sonrisa a la persona que tengo al lado, que tengo entre mí. Gracias. 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 Gracias.